La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Es muy tarde, así que vamos a hablar mañana de eso Y ahora vamos a volver a la cama Oye, ¿tú eres el viejito pascuero? Sí, pero ese es un secreto entre tú y yo Ya, un regalo para ti del viejito pascuero Bendita tú entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días